Hola para Arroba Canal Capital, mi nombre es León Gieco, estoy muy agradecido de estar en esta cumbre de arte y cultura por la paz en Colombia, que a la vez es un ejemplo muy grande para toda la paz que consigue en el mundo, en este mundo en guerra, en donde hay apenas algunos focos de paz, como el día de hoy acá en Bogotá. León Gieco.